Este video trata sobre la simulación de una central telefónica ayudándose de la herramienta Simulink de MATLAB. Antes de entrar en detalle en esta herramienta vamos a dar unos previos conceptos teóricos que son necesarios para poder entender bien la simulación de esta central telefónica. Antes que todo hay que definir que es una central telefónica. En el campo de las telecomunicaciones una central telefónica es el lugar que utiliza una empresa telefónica donde alberga todos los equipos necesarios para la conmutación y para la operación de las llamadas telefónicas. Estos equipos pueden ser equipos de conmutación, de transmisión, de ventilación, cables, empalmes y además toda la estructura necesaria para poder realizar todo el cableado y la red de telecomunicación. Los equipos de conmutación de una central telefónica se denominan nodos telefónicos. Estos nodos se encuentran jerarquizados siendo los teléfonos, o sea desde los hogares, desde el punto de mayor jerarquía hasta llegar al nodo central, lo cual facilita la interconexión con otros nodos del operador. Para poder transmitir estas señales eléctricas se requiere algún medio físico o se puede utilizar también el espectro. Pero como estamos hablando sobre una central telefónica fija, vamos a hablar sobre los cables coaxiales, los cuales son los empleados para este medio de transmisión. Entonces, estos cables por lo general tienen una vía útil de 30 años. Uno de los mayores problemas que presentan esta transmisión es el ruido que presentan las líneas de transmisión. En cuanto a la propagación de las señales eléctricas, estos ruidos pueden ser ruido no correlacionado, el cual está presente en todo el sistema. El ruido externo, que es el que genera factores externos del sistema, tales como atmosféricos, extraterrestres o por el hombre. El ruido que vamos a hacer más énfasis es sobre el ruido atmosférico, el cual está incluido en el ruido térmico. Este ruido térmico depende del movimiento aleatorio de los electrones dentro del conductor causado por la agitación térmica. Como las señales de audio son transmitidas mediante impulsos eléctricos, y estos impulsos eléctricos son causados mediante la propagación de electrones en este cable. Entonces, la expresión matemática que me modela el ruido térmico es la siguiente, en la cual n es la potencia en watts, k es la constante de Boltzmann, t es la temperatura en grado Kelvin, y b es el ancho de banda. Además, la potencia en grado Kelvin, se puede calcular en dBm, con la siguiente expresión. Un dBm es el ruido enfatizado a un milivatio. El ruido correlacionado es aquel que es inherente a la señal, se produce por amplificación no lineal e incluye la distorsión armónica y de intermodulación. Un pequeño dato histórico, el cual es muy importante, es que en las primeras líneas de transmisión de larga distancia presentaban muchísimos problemas, ya que a factores tanto las diferentes frecuencias sonoras de la voz no se propagan todas de la misma forma. Las largas distancias que estas señales tenían que transcurrir, además, están siendo afectadas tanto por factores externos, tanto por ruido térmico, tanto efectos tanto del calor, la manipulación del hombre. En fin, llegaron a los pioneros de estos sistemas a desarrollar distintas formas de realizar esto de la mejor manera posible, en lo cual desarrollaron filtros los cuales me ayudaban a sacar las frecuencias que yo no necesitaba de la señal. Además, utilizaron uno de los conceptos más importantes en estos tiempos, que es la ayuda de la transmisión de esta señal mediante una portadora de muy alta frecuencia. Esta portadora permitía que la señal como tal no se viera tan afectada cuando viajaba durante largas distancias. Y también ayudaba a que, mediante el filtro, le pudiese quitar ese componente de alta frecuencia a la señal y solamente dejase la componente de frecuencia como tal del mensaje. Además, un periodograma, un periodograma es, en los procesos aleatorios se utiliza como modelo de señales cuando el proceso que está produciendo una señal no puede ser expresado por un modelo determinístico. Esto empezó con los sistemas LTI, los cuales se modelan con procesos estocásticos estacionarios hacia lo referente a las comunicaciones. Ya que la mayor parte de las características de las señales de entrada y salida son representadas por el valor promedio de algunas propiedades tales como la media aritmética, la varianza, la función autocorrelación o densidad espectral de potencia. La importancia de la media aritmética de una señal es que esta, muchas veces, o casi todas las veces, resulta siendo la media del proceso estocástico como tal. Además, si una señal tiene una media aritmética diferente de cero, su espectro de potencia posee un impulso en la frecuencia cero. Si el valor de la media es grande, este componente va a resultar de una magnitud que dominará el estimado del espectro de potencia. En otras palabras, el periodograma es la transformada de Fourier de una señal truncada en el tiempo y promediada en el tiempo. Acá unos previos conceptos también son muy importantes tener en cuenta qué es el valor de remece de la señal. Se puede ver que es la raíz del promedio elevado al cuadrado de la señal, donde el promedio es el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre 2 veces el periodo elevando la integral desde menos t hasta t de la señal. La potencia promedio elevado al cuadrado del valor de remece de la señal, o también puede ser el promedio al cuadrado sobre r. Muchas veces este r es 1. La potencia promedio normalizada es cuando se toma el valor de r1. También es común hallar el cálculo de la potencia en una versión truncada, el cual la potencia en términos generales, en el modelo ideal, siempre va... Es el límite cuando t tiende a infinito entre 1 sobre 2 veces el periodo de menos infinito hasta infinito de la señal elevada al cuadrado por dt. Cuando la truncamos es lo que hacemos referencia a evaluar solamente un pedazo como tal de la señal. Bueno, ahora vamos a tratar sobre conceptos relacionados a la densidad espectral de potencia de un proceso binario aleatorio de la compansión y de la PCM, que es la modulación por pulsos. Entonces, para empezar, la densidad espectral de potencia es importante en los sistemas de comunicaciones, porque describe la señal de potencia que tenemos en el dominio de la frecuencia, permitiendo determinar cómo esta señal pasa a través de la red de comunicaciones de respuesta en la frecuencia conocida. Este sería el concepto básico de la densidad espectral de potencia para un proceso binario aleatorio o un proceso estocástico. Bueno, ahora, hablando específicamente de lo que es la densidad espectral de potencia de un proceso binario aleatorio, es importante porque un proceso aleatorio se clasifica como una señal de potencia, por lo que debería tener una PSD característica. Lo que sucede es que una señal aleatoria es difícil de definir en un intervalo conocido de tiempo, por lo mismo y tanto de que es aleatoria lo que su concepto lo dice. Entonces, para calcular la PSD, que sería la transformada de Fourier de la señal, si no conocemos la señal, es difícil determinar un rango de integración para poder calcular su transformada de Fourier. Por lo que se debe aplicar el teorema de Fourier de un proceso binario aleatorio aprovechando el concepto de la autocorrelación. Es decir, para un proceso aleatorio estacionario, su densidad espectral de potencia corresponde a la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. Siendo esta la conclusión obtenida en este término. Bueno, ahora, hablando de lo que sería la comprensión, el proceso de comprensión consta de dos pasos importantes, que son la comprensión y la expansión de los datos a transmitir. Entonces, la comprensión se utiliza para transmitir señales en canales limitados. Es decir, hay ciertos canales para transmitir cierta cantidad de información y no se puede enviar todo el tiempo. Hay que empezar a comprimir o a codificar esa información para que pueda ser enviada. Entonces, el proceso de la compresión es un proceso en el que se controlan los rangos dinámicos de la señal analógica, de forma en que se comprime la señal. Tenemos aquí la señal de forma analógica en sus diferentes valores de amplitud y se empieza a comprimir para aproximar todas las señales a sus valores bajos. En este caso, podemos observar acá la señal empezando a ser comprimida con sus niveles bajos. ¿Por qué los niveles bajos? Porque esos son los valores más significativos en la transmisión de señales, en este caso de señales de voz para una central telefónica. Luego está el proceso de expansión, que es como su concepto básico dice, es el proceso inverso de la comprensión, de la comprensión, en donde restauramos el rango dinámico de la señal a su versión original. Entonces, ¿qué características tiene la comprensión? Bueno, la característica de la comprensión principalmente viene dada por el tipo de señales a tratar. Por ejemplo, para las señales de voz es necesario transmitir unas señales que tengan una relación de señal a ruido relativamente constante, por lo que la distorsión de la señal debe ser proporcional a su amplitud para poder controlar estas señales. Para poder aplicar estos conceptos de comprensión, se pueden aplicar dos leyes que son la ley μ o la ley A. En este caso, vamos a tratarlo concerniente a los conceptos de la ley A. La ley A es un sistema de cuantificación logarítmica de señales de audio. Es usado habitualmente para la comprensión de voz humana. Es un algoritmo estándar con una complejidad bastante baja y no produce retratos en las señales. Y tiene un factor de comprensión aproximadamente de 2 a 1. Entonces, el algoritmo lo que dice es, pues aplica el concepto de comprensión, en el que se dice que las señales de voz están principalmente formadas por amplitudes pequeñas o por amplitudes muy bajas. Y por lo que son las más importantes en la transmisión del sonido y la comprensión del sonido. Y las amplitudes grandes no son tan necesarias o no aparecen tanto en la transmisión de voz. Entonces, lo que este algoritmo dice es que yo necesito enfocarme en la codificación y en el tratamiento de las señales de amplitud baja que las de amplitud alta. Pudiendo llegar incluso a ignorarlas. Y esto puede dar una mejor cuantificación y resolución y por lo tanto una relación señal a ruido superior. Bueno, ahora hablaremos de lo que es la PCM, que es la modulación por impulsos codificados. Bueno, la PCM es un procesamiento de señales en el que nos permite pasar de una señal analógica a una señal digital por medio de una secuencia de bits. Es una trama de datos digitales en donde lo que representamos es la magnitud de la onda analógica. Entonces, vamos a explicar los pasos básicos para poder aplicar el concepto de PCM. Que son, primero está el muestreo, luego está lo que es la cuantificación y finalmente está lo que es la codificación. El muestreo consiste en tomar unas muestras de una señal n veces por segundo, por lo cual tendríamos n niveles de tensión en un segundo. Para un canal telefónico es suficiente tomar 8000 muestras por segundo, lo cual aplicando Nyquist cumplimos a que no haya solapamiento para una frecuencia de aproximadamente 3.4 kHz, que es la frecuencia de voz estándar, se podría considerar de esta forma. Entonces, el muestreo, su concepto de tratamiento de señales discretas, dice que cada cierto tiempo tomo una muestra de esta señal analógica. Luego está lo que es la cuantificación, que es que a cada muestra que yo estoy obteniendo, le asigno un valor discreto que debería tener esa tensión. O sea, tengo una muestra de la señal analógica y digo que esa señal analógica tiene cierto valor. En una línea telefónica la gama de valor aproximadamente es de 60 decibeles, cuando se obtiene su codificación para esta tensión. Entonces, luego, ya mirando lo que sería la parte de la codificación, aquí podemos ver la cuantificación, que es, bueno, ya tenemos las muestras, se hicieron las muestras y ahora si miras esa muestra, cuánto vale en una señal discreta. Entonces, se aplican los valores estándar de un sistema binario. Pues principalmente es binario, también se pueden aplicar otros sistemas, pero el binario es el estándar. Y luego está la codificación, que es la representación numérica de cada muestra tomada. Entonces, ya tengo una muestra que me vale cierto valor en binario, pero ahora necesito saber esa muestra, qué valor en binario tiene. Entonces, mi muestra tiene un valor binario con una amplitud binaria. Y luego, para recuperar la señal analógica, luego de todo el proceso de modulación PCM, se recupera la señal con un proceso inverso, en el cual se recompone una señal parecida. Y nuevamente, decodificando la señal, invirtiendo su cuantificación y su muestreo. Cuando si la señal varía un poco, cuando la termino de convertir, esto es principalmente porque se da la distorsión conocida como ruido de cuantificación. Este es el modelo completo de la central telefónica en Simulín. Acá se puede ver que está representado mediante unos bloques. Entonces, acá para poder simularlo, se da en el botón de Play. Bien, pues vamos a dar unos previos para enseñar qué herramientas podemos utilizar en la parte de comunicación. Entonces, acá es muy importante el scope. El scope es el osciloscopio. Acá me dice que no puedo ingresar si no está en... si está ejecutándose. Entonces, el scope es el osciloscopio como tal de la herramienta. Vamos a analizar qué señal le estoy ingresando. Vamos a autoescalar. Y acá se puede ver la señal que está ingresando por la línea número 1. Esta señal se ve que es la señal de una voz, tiene sus diferentes picos. Y así de sencillamente se utiliza el scope. Acá se puede evidenciar todo esto. Acá en su escrito hay que pararlo. Esto es para limitarlo, digamos que no. Y esto es para el tiempo. Y acá se puede evidenciar que hagamos una especie de... un zoom a la señal. Y así es. La herramienta de scope es realmente muy fácil de utilizar. Otra herramienta que es muy importante es el analizador de espectros. El vector, el spectrum scope. Entonces, vamos acá en la librería. Y colocamos... Spectrum scope. Acá es importante colocarle un buffer a la entrada. Ya que esto solamente recibe señales por trama. Y esta señal que es continua, que realmente para mala es discreta. Porque son muestras de la señal. Para poder utilizar la herramienta del spectrum scope es necesario que esta muestrear la señal. Debido a que esta es una señal continua, entonces utilizamos este que es 0V de ARFOR. Acá realmente se le coloca el periodo de muestreo. Acá este periodo de muestreo utiliza, tiene una frecuencia que es de 8000 por el número de usuarios. Que en este caso se hacían 3 usuarios. No se sacaban solamente... No se sacaban solamente... No se sacaban... No se sacaban... No se sacaban... Y él inmediatamente me señala la... Construye. Inmediatamente me abre la ventana acá, autoescalamos y podemos ver... Como tal... Como tal... El espectro de la señal. Sabemos que este es el espectro de la señal que le está ingresando. La parte del periodograma... ¿Este espectro cómo funciona? Este realmente lo que calcula es la transformada rápida de Fourier de la señal. Y la va promediando con la siguiente. Que es lo que realiza esto. Esto hace un promedio como tal de la... De la... Transformada rápida de Fourier. Eso es lo que hace este bloque del espectro en scope. Bueno, ahora ya... Bueno, el espectro en scope y el scope como tal... Se utilizan para verificar que las señales que yo estoy... Tratando o que estoy modelando en mi sistema se comporten de... La forma que yo espero que se comporte. Entonces, el modelo de la central telefónica que tenemos ya listo aquí en Simulín. Podemos ver que tiene unos emisores que serían los teléfonos. Y unos receptores que serían los teléfonos de los usuarios en... O sea, aquí sería lo que es el micrófono del teléfono y el auricular del teléfono del receptor. Bueno, luego tenemos lo que sería el modelo de la línea telefónica. Que como... Explicamos en... Anteriormente... La línea telefónica se compone... Bueno, como podemos ver... Aquí está, bueno... El sonido de... La señal capturada de audio. Luego se filtra para obtener únicamente los rangos de frecuencia de voz esperados. Luego... Esos datos son transmitidos a través de la línea telefónica. Luego aquí llegan a... Bueno, a esta etapa de TMD que la explicaremos más adelante. Y luego aplicamos para transmitir su información. Aplicamos los conceptos de la compansión y de la modulación PCM. Como podemos ver acá... Se comprime... Se comprime... Se utiliza el Adalow Compressor para aplicar la ley A. Luego se tiene el cuantizador que es para darle valores a cada muestra que estoy obteniendo del proceso anterior. Luego tengo el modulador PCM. Y aquí para transmitir los datos de forma unipolar a bipolar. Ahora, como dijimos también anteriormente... Para poder recuperar la señal, debo hacer el proceso de forma idéntica. Y de... Que vuelva a llegar al mismo punto. Entonces aplico todo el proceso inverso de la misma forma. Entonces... Aquí ya dice unipolar a bipolar. Aquí lo que voy a hacer es de bipolar a unipolar. Antes aplique el modulador PCM. Ahora el de modulador. Luego el de codificador. Y el expansor de la ley A. Como... Se explicó en el concepto de compansión. Hay dos conceptos. Aquí está la compresión y la expansión. Entonces aquí vemos lo que es la compresión por ley A. Y aquí la expansión de ley A. Luego, bueno, digamos acá la parte del TM. Y... Y bueno, aquí ya llegamos nuevamente a la línea telefónica. Que tiene los parámetros ya previamente obtenidos. Y llegamos al auricular. Que nuevamente lo que está haciendo es que... Como le llega una señal de tipo discreto. Lo que hace es empezar a mostrarla. Para que sean los datos de salida obtenidos. En forma de audio para el usuario. Y este sería el modelo básico. Principal obtenido de... En Simulink. Para lo que sería la central telefónica. Bueno, de forma... Como podemos ver. Esto está diseñado en forma de capas. En la simulación. Para que sea más fácil su comprensión. Y más fácil en análisis. Y la comprobación del diseño como tal. Entonces como podemos ver. Bueno, aquí estamos haciendo lo que son los micrófonos. Que serían los emisores. Los receptores. Y aquí sería el modelo de la línea telefónica. Del receptor. Del emisor. Aquí sería el proceso de emisión. Lo que es la modulación. La compresión. La cuantización, etc. Y aquí el modelo de recepción. Que me decodifique todos los datos. Que yo he obtenido previamente. Esa es la utilidad de los modelos de capas. Es para facilitar el análisis. Y la simulación de los diseños.